Muy buenos días, mi querido pueblo dominicano. Aquí estamos, en mi residencia, haciendo Aeromundo, cumpliendo con las normativas de este distanciamiento social obligatorio que lo tenemos frente a una pandemia como el coronavirus que está afectando al mundo y que nos lleva a nosotros como dominicanos a preocuparnos con más de 260 dominicanos fallecidos. Estamos en presencia en un momento muy crítico, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que nos alerta a todos los países latinoamericanos y caribeños de que estamos en un momento clave para incrementar, para que se incremente el COVID-19 y nos lleve más luto, más desesperación a los países y a los pueblos latinoamericanos. Y que, por lo tanto, no podemos renunciar a este aislamiento social que evita el contagio, cuando ya nosotros estamos pasando, estamos alrededor de 6.000 contagiados en la República Dominicana. Hoy te pedimos nuevamente, familia dominicana, que tú tienes que razonar y darte cuenta de que no debes salir a la calle, de que no debes abandonar este aislamiento social que es lo único que nos garantiza a toda la vida. Y también los que tenemos la responsabilidad de ser jefes de familia, tenemos que hacer que toda la familia lo cumpla para poder, por lo menos, estar tranquilos y no llevar contagios que terminaríamos con muertes innecesarias, con el luto y el dolor que ya tantas familias dominicanas lo han sufrido. Así comenzamos Aeromundo hoy, llamándote a la reflexión, llamándote a que lo razone y no salga a la calle para romper un aislamiento social que te garantiza a ti, madre dominicana, jefe de familia, madre sortera, jóvenes, obreros, profesionales, a todas las dominicanas y dominicanos, también de todos los colores políticos. Así comenzamos Aeromundo hoy. Aeromundo. La vida no se ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. Seis pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar, pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia, aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Pueblo Dominicano, Pueblo bueno, Pueblo trabajador, Pueblo democrático, hoy queremos plantearte a ti, familia dominicana, y recordarte acontecimientos recientes de nuestra historia política dominicana. Y hoy lo queremos hacer porque hemos visto algunos atrevidos pro-gobierno que nos dicen que si el 5 de julio no se celebran las elecciones presidenciales y congresuales en la República Dominicana, el gobierno peredista del presidente Danilo Benigna Sánchez tiene que continuar en el poder, ya no como un gobierno constitucional como fue elegido, sino como un gobierno de facto, un gobierno ditatorial. Hoy a esos dominicanos equivocados le vamos a recordar lo que significa gobierno de facto, no en estos tiempos, sino en cualquier tiempo. A hoy, hace 59 años, fue ajusticiado el dictador Rafael Leonidas Trujillo. Hace hoy 58 años que se celebraron las primeras elecciones libres y democráticas, es decir, por el voto soberano del pueblo, ese 20 de diciembre de 1962, donde fue elegido como presidente constitucional el profesor Juan Bosch. Siete meses después de estar en el poder político, el alto mando militar y policial, Trujillista todavía, derrocó ese 25 de septiembre de 1963 a don Juan. ¿Por qué lo derrocó? Porque no estaban de acuerdo con un gobierno que ejerciera la pluralidad política y que ejerciera una democracia plena con libertad de expresión y con libertad política total. Esos acontecimientos produjeron el surgimiento de tres gobiernos de facto, tres triunviratos, y el último de ellos terminó ese 24 de abril de 1965 con una revuelta militar producto de que los militares produjeron esa revuelta por dos razones. Primero, por la corrupción de ese proceso de gobiernos de facto, dictatoriales, sin congreso, sin justicia, y ellos los militares con las cantinas militares produjeron esa corrupción con empresarios irresponsables que lo acompañaron. Ese golpe de estado del 25 de septiembre de 1963 producto de esa corrupción fue entonces cuando militares decidieron, jóvenes, que volviera a la constitucionalidad, que volviera a la constitución del 63 y se levantaron en armas precisamente para imponer el retorno a la constitucionalidad del 63 con Juan Bosch, presidente. Eso finalmente no se pudo materializar. Sin embargo, eso produjo ese alzamiento militar, lo que se llamó la revolución del 24 de abril. Militares como Francisco Alberto Camaño de Ño se levantaron en armas y él encabezó el gobierno en armas del 24 de abril. Pero todo esto, esta ocurrencia que ahora el pasado jueves se cumplieron 55 años de esa revolución y de esa intervención norteamericana, la segunda en el siglo XX. Es decir, esos acontecimientos que produjeron, produjeron sangre, mucha sangre, muchos muertos, mucho dolor a nuestra querida familia dominicana. Los gobiernos de factos han sido gobiernos fatales para los dominicanos y precisamente ese pueblo dominicano volvió y apoyó el retorno a los votos, a la consulta del pueblo, al voto soberano. Entonces, hoy esos ejemplos, esos ejemplos tan grandes, no podemos olvidarlos y por eso te lo recordamos para decirle a los atrevidos que dicen que si el 5 de julio no hay elecciones en la República Dominicana, el presidente Danilo Medina se va a convertir en un dictador, en un gobierno de facto, cuando hombres como yo sabemos que Danilo Medina Sánchez jamás haría eso porque él sabe lo que le ha producido esas posiciones, esos gobiernos defectos, esos gobiernos inconstitucionales, lo que nos ha traído es sangre y dolor y división de la familia dominicana. La democracia dominicana con sus defectos y con sus virtudes es lo mejor que puede tener un pueblo. Hoy nosotros estamos dentro de una pandemia que nos amenaza la vida, la pandemia del coronavirus que nos ha llevado mil doscientos y pico de muertos, la cantidad de contagiados más de cinco mil, es decir, tantos miles de dominicanos sufriendo con esta pandemia. Es verdad que primero está la salud, pero también esa vida democrática es irrenunciable, esa vida democrática nos produce a ti dominicano, a mí también, a ti familia dominicana, a todos una garantía de que nuestras instituciones democráticas te van a llevar desarrollo económico y social y bienestar a la familia dominicana. Los gobiernos dictatoriales lo que nos garantizan es la represión, es atentar contra la libertad de expresión, es atentar contra todo lo que podamos pensar distinto a los desgobiernos corruptos, abusadores, cobardes, que hoy algunos de estas personas equivocadas creen que podrían imponer un gobierno de facto con el presidente Danilo Medina Sánchez en un momento en que tantos dominicanos como yo decimos que este es un gobierno cansado y que el pueblo lo ve como un gobierno cansado que no representa hoy una garantía para que siga surgiendo el desarrollo económico y social y que separe esta corrupción pública y privada de más de 20 años que tiene arco y cansado a tantos millones de dominicanos. Hoy te recordamos la historia. nosotros participamos y estuvimos activamente en esos procesos. Lo conocemos muy bien, por eso hoy tomamos Aeromundo para recordártelo. Es mejor un presidente diferente cada cuatro años y ojalá de un partido diferente. Por eso hoy nosotros aquí reiteramos que apoyamos al candidato presidencial del partido revolucionario moderno y aliados que no es corrupto ni ladrón a Luis Sabinader. Este recordatorio histórico es para decirle a los equivocados que creen que se puede jugar con la historia de un país con la sangre de tantas héroes y heroínas que han puesto su sangre para esta democracia en libertad tenemos que decirle que no pasarán criterios equivocados antidemocráticos. Así comenzó Aeromundo y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será un joven político presidente del PRM José Ignacio Paliza. Aeromundo El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado José Ignacio Paliza presidente del partido revolucionario moderno senador de la república y un líder opositor comprometido con el fortalecimiento de la democracia y la libertad en la república dominicana Licenciado José Ignacio Paliza nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole cómo analiza el presidente del partido revolucionario moderno la situación política del país en un momento de división del partido de la liberación dominicana y en tiempo en que una mayoría del pueblo dominicano expresa que quiere un candidato a presidente de la república que no sea ladrón que podría usted decirme ante todo don Guillermo muchas gracias por tenerme hoy aquí agradecer a Aeromundo que siempre ha sido un espacio abierto para inclusive las más diversas voces en república dominicana las de la oposición tengan un espacio donde puedan expresarse con toda libertad al pueblo dominicano que usted ha hecho o ha hecho de este espacio también el suyo agradecerle su compañía en la mañana de hoy tanto los que viven en república dominicana como los dominicanos que han tenido la difícil tarea de tener que emigrar para poder dar a sus familias las oportunidades que no han encontrado en su tierra don Guillermo en república dominicana hoy en mi calidad inclusive de presidente del partido revolucionario moderno en un momento en el que la familia dominicana se siente con altos niveles de desesperanza en donde durante 20 años de manera casi consecutiva han tenido una gestión de gobierno un sistema que se ha impuesto en república dominicana que no ha dado satisfacción a una sola de las necesidades nacionales es hoy cuando más preciso se impone sobre república dominicana la necesidad de que los procesos electorales el de febrero así como el de mayo del 2020 sean todo lo transparente lo limpio lo pulcro lo verticalmente honesto que pueda dar la república dominicana la satisfacción y a sus actores políticos de que la expresión del pueblo dominicano en mi caso entiendo que será por el cambio se pueda manifestar de manera pura en ese proceso entonces estos son tiempos de esperanza tiempos de esperanza porque el pueblo dominicano cuenta hoy con un partido revolucionario moderno en crecimiento y con un candidato presidencial íntegro responsable y además comprometido con un cambio político para mejorar la calidad de vida de los dominicanos de todos los niveles y de todos los colores políticos es decir un Luis Abinader comprometido con progreso y con una alternativa de solución a graves problemas de todos que diría usted hemos coincidido o ha coincidido en el tiempo dos procesos que me entender son evidentemente esperanzadores en primer lugar en este año y siete meses año y seis meses que me ha tocado dirigir el partido revolucionario moderno con esfuerzos mancomunados de la dirección ejecutiva del partido de toda su dirigencia y de muchos ciudadanos y ciudadanas deseosos que se produzca ese cambio y que han venido a inyectar vida sueños esperanza a lo interno del partido revolucionario moderno hemos más que duplicado el tamaño de nuestra organización política de ser un partido de 16 o 17% al tomar nosotros la dirección del partido hoy el partido revolucionario moderno se ha posicionado como el principal partido de la república dominicana superando todas las organizaciones del sistema y más aún esa es la organización que más crece de manera sistemática y persistente o más ha crecido en el último año y siete meses eso se prueba no solamente en el hecho de que nuestro padrón de militantes sea más que duplicado en tamaño sino que en todas las encuestas ponderadas que se hacen en república dominicana hoy las independientes las que hacen nuestros contrarios las nuestras el PRM se ha constituido hoy como el partido de la esperanza nacional ese proceso que ha sido un esfuerzo mancomunado de toda la dirigencia del partido de todo el país también ha coincidido con el hecho de que hoy encabeza la oposición política dominicana un hombre Luis Sabinader que es un producto destilado terminado que ha podido como la más fina de las prendas ser pulidas en el tiempo y le presentamos al pueblo dominicano no una alternativa cualquiera sino una alternativa a la altura de las circunstancias y el momento que vive la república dominicana un hombre joven pero por demás con una vida abierta limpia una familia impecable y con una gestión o un proyecto de gestión gubernamental que no tengo yo la menor duda de que no solamente va a ganar la presidencia de la república sino que va a poder entregar el producto las soluciones a los problemas nacionales que todo y cada uno del pueblo dominicano espera será una gran gestión gubernamental licenciado José Ignacio Paliza son cada vez más muchos miles de dominicanas y dominicanos en todo el país que nos dicen 20 años de corrupción pública y privada con impunidad son insoportables hoy el partido revolucionario moderno presenta un candidato es decir el candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón ¿cómo entiende usted que el PRM con su gobierno con Luis Abinader van a enfrentar esa corrupción pública y privada de 20 años y no van a permitir la corrupción en esa nueva administración ¿qué diría usted? nosotros tenemos dos grandes retos uno romper lo que ha sido un ciclo a nuestro entender inoportuno e incompetente 20 años de gestión gubernamental y todos los problemas nacionales absolutamente todos los problemas nacionales están en el mismo estado de hace 20 años la educación es un proyecto la educación es una quimera la delincuencia no encuentra un plan para atacarla aquí todavía tenemos 16 horas de apagones cualquier día de la semana ese sistema que no ha dado solución a un solo de los problemas nacionales que vende una economía que crece pero que no genera un solo empleo nosotros lo vamos a vencer y para vencerlo uno de los elementos principales que el compañero Luis Abinader ha hecho compromisos públicos y que nosotros desde el PRM lo asumimos está vinculado a cortar la corrupción de tallo tenemos que hacerlo porque no solamente la corrupción nos quita dinero o recursos es que esa mecánica nos roba a nosotros la esperanza de poder darle a nuestros hijos un mejor futuro para romper la corrupción Luis ha expresado de manera pública y vuelvo a repetir nosotros lo hemos asumido en el partido debemos de propiciar un cambio un esfuerzo para tener que en las altas cortes de la República Dominicana puedan ser del todo independientes apartidistas sin vinculaciones políticas posibles y de igual manera tener un ministerio público independiente al margen también de la política y de su ejercicio porque solamente así tendremos nosotros la capacidad de generar una primera ola de cambio que nos permita a nosotros tener justicia independiente y que esa justicia se le aplique aunque sea a los miembros de nuestra organización que puedan hacer o puedan obrar de forma equivocada en un gobierno presidido por Lucia Binader y del PRM y aliados no van a existir las mafias empresariales la mafia de los combustibles la mafia de las importaciones de las sobrevaluaciones de obra es decir la mafia de todos que los propios empresarios han denunciado ¿qué diría usted? es que la corrupción en República Dominicana no es solamente propia del gobierno y de los políticos la corrupción en República Dominicana es producto de una crisis que se ha tomado sobre el cuerpo social se vive hoy en el sector privado se vive hoy en la ciudadanía común el tema de la corrupción va más allá del ejercicio de los políticos ahora bien los políticos y el PRM tendrá una responsabilidad fundamental en la dirección del Estado con ese propósito tiene que mandar señales tiene que dar ejemplos la obra fundamental de un político y de un hombre como Luis Sabinader que lo encabecerá será ser referente en la medida en la que usted tenga un comportamiento que esté a la altura de la República Dominicana y de la expectativa de la gente eso por vía de consecuencia como una pirámide se replica a otros niveles lo que hoy hay que producir en la República Dominicana es un cambio no solamente en la forma de ser política y de los políticos sino en toda la sociedad pero que comience desde el Palacio Nacional señor presidente del partido revolucionario moderno como que significado tiene para usted la decisión de la Junta Central electoral que el pasado jueves decidió voto automatizado boletas es decir cambios importantes incluyendo auditoría de ese voto automatizado ¿qué diría usted? volviendo a la parte inicial de nuestra intervención nosotros queremos un sistema electoral transparente limpio y con fuerza nosotros aspiramos a que la Junta Central electoral una vez culminada la gestión por el cual fueron electos sus miembros puedan salir por la Plaza de la Bandera erigidos con su frente en alto cualquier intervención del PRM cualquier solicitud del PRM no es interesada son posiciones que buscan ayudar a fortalecer el sistema democrático de la República Dominicana y generar un árbitro o un ente que pueda gerenciar el proceso como todo el mundo espera por eso nosotros en la conversación sobre el voto automatizado hemos expresado antes de su uso y posteriormente a su uso la necesidad de que se audite todo proceso don Guillermo los contables los industriales los médicos una vez culminados se auditan para conocer defectos no deseados de debilidades y de fortalezas la solicitud del PRM con relación al voto automatizado no tiene que ver o no está vinculado necesariamente a que nosotros estemos cuestionando el mismo porque del proceso interno del PRM nosotros solamente salimos fortalecidos es un esfuerzo que va a ayudar o a contribuir a la propia credibilidad de la Junta Central Electoral y a sus fuerzas por eso en este transcurrir hicimos un sinnúmero de sugerencias o de identificaciones sobre cómo se puede fortalecer el voto automatizado como consecuencia de la experiencia del día 6 y un sinnúmero de esos elementos han sido integrados a la propuesta de la Junta Central Electoral nosotros como partido los próximos días fijaremos una posición definitiva sobre este tema del voto automatizado pero entiendo también oportuno don Guillermo que han habido gobiernos han habido entidades organizaciones dispuestos a ayudar a acompañar a la Junta Central Electoral en el desarrollo de sus de toda esta andanada de trabajo que tienen por delante que también entiendo saludos muy buenos días a todos bienvenidos y bienvenidas nueva vez a este boletín número 38 de la Dirección General de Epidemiología siguiendo la evolución del COVID-19 queremos anunciar que la Plataforma Aurora Ministerio de Salud Pública COVID-19 alcanzó al corte de esta mañana de esta mañana un total de interacciones con los ciudadanos de 212.272 interacciones de las cuales 7.680 correspondieron a asistencia remota a ciudadanos e igualmente el número de emergencias atendidas fue de 286 los pacientes hospitalizados son un total de 584 de los cuales 140 están en unidades de cuidados intensivos que debo decir que de ellos intubados solamente hay 8 y 32 con ventiladores el número de fallecidos 5 con un total de alta hospitalaria y de clínicas de 51 personas ya dadas de alta en el día de ayer queremos ratificar que a partir del próximo lunes se va a consolidar toda la data del de alta epidemiológica así como el alta clínica de hospitales y clínicas privadas de manera que podamos tener una idea completa sobre la configuración que figura en su página 1 del boletín en el cual la línea de los afectados y confirmados está bastante lejos de los la línea amarilla que figura el número de recuperados que solamente corresponden a los hospitalizados una pregunta recurrente que se había hecho es el número de niños afectados que queremos informar en el día de hoy el total de niños afectados en el país es de 263 con un total de 5 defunciones y 258 recuperados de un total de 263 que fueron afectados por el COVID-19 paso a dar lectura al boletín número 38 la situación global del COVID-19 es de un total de 2 millones 719 mil 897 casos confirmados de ellos 93 mil 716 fueron casos nuevos el número de defunciones acumulada es de 187 mil 705 defunciones a nivel global con un total en el día de ayer de 5 mil 767 en las Américas el número de casos reportados ya alcanzó un millón 47 mil 508 casos confirmados de los cuales 52 mil 138 fueron casos nuevos el número de defunciones en las Américas ascendió a 53 mil 103 de los cuales 2 mil 520 ocurrieron en el día de ayer en la República Dominicana el número de casos confirmados es de 6 mil 135 con un total de 209 casos nuevos 278 fallecidos acumulados una tasa de letalidad que ha descendido a 4 puntos 53 910 recuperados 16 mil 363 hay un problema con la imagen 16 mil 363 descartados con un total de muestras procesadas de 22 mil 498 por PCR la distribución de los casos confirmados es de 23.7% correspondiendo a Santo Domingo de Guzmán 11.2% a Santiago 8.7% a San Francisco de Macorís 8.2% a Santo Domingo Este 5.6% La Vega 5% Santo Domingo Oeste 2.8% Puerto Plata 2.6% Bonao 2.2% Moca 1.8% Cotuí 1.7% San Cristóbal 1.7% Salcedo 1.5% Higüey y 1.5% La Romana Queremos igualmente notificar que un total de 3.825 están en aislamiento domiciliarios o en lugares especiales dedicados a estos fines El 39.2% de los casos recuperados corresponden al Distrito Nacional El 53.9% corresponden al sexo masculino y la mediana de edad sigue en 63 años Paso a detallar la distribución de los casos por provincia Distrito Nacional 54 casos nuevos con un acumulado de 1.545 357 recuperados ningún fallecimiento Asua un caso nuevo 31 acumulados unos recuperados cero fallecimiento Bauruco Bauruco cero casos nuevos 4 acumulados 1 recuperado cero fallecimiento Bauruco cero casos nuevos 35 acumulados 6 recuperados cero fallecimiento Dajabón Dajabón cero casos nuevos 3 acumulados 1 recuperado cero fallecimiento Duarte Duarte 25 casos nuevos 287 acumulados 83 recuperados y un fallecimiento Elías Piña cero casos nuevos uno acumulado cero fallecimiento El Ceibo un caso nuevo cinco acumulados cero fallecimiento Espaillat cero casos nuevos 186 acumulados 22 recuperados cero fallecimiento Independencia cero casos nuevos uno acumulado uno recuperado cero fallecimiento La Alta Gracia un caso nuevo 110 acumulado 30 recuperados cero casos nuevos de fallecimiento La Romana La Romana dos casos nuevos 107 acumulados 10 recuperados cero fallecimiento La Vega cinco casos nuevos 427 acumulados 46 recuperados cero casos nuevos María Trinidad María Trinidad Sánchez cero casos nuevos cero casos nuevos 82 acumulados 5 recuperados cero fallecimiento Montecristi Montecristi cero casos nuevos 13 acumulados dos recuperados cero fallecimiento Pedernales cero casos nuevos tres acumulados cero fallecimiento Peravia un caso nuevo 40 acumulados seis recuperados cero fallecimiento Puerto Plata Puerto Plata un caso nuevo 193 acumulado 13 recuperados dos casos de fallecimientos nuevos Hermanas Mirabal dos casos nuevos 152 acumulados 18 recuperados cero fallecimiento Samaná cero casos nuevos 21 acumulados 21 acumulados ocho recuperados cero fallecimiento San Cristóbal nueve casos nuevos 156 acumulados ocho recuperados un fallecimiento San Juan cero casos nuevos 44 acumulados dos recuperados cero fallecimiento San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís un caso nuevo 58 acumulados 11 recuperados cero casos nuevos Sánchez Ramírez 25 casos nuevos 164 acumulados 6 recuperados ningún fallecimiento Santiago Santiago 11 casos nuevos 765 acumulados 765 acumulados 92 recuperados ningún fallecimiento Santiago Rodríguez un caso nuevo 25 acumulados cero fallecimiento Valverde 5 casos nuevos 37 acumulados 5 recuperados 5 recuperados cero fallecimiento Monseñor Nohuel 9 casos nuevos 173 acumulados 18 recuperados ningún fallecimiento Monte Plata Montaplata 2 casos nuevos 15 acumulados cero fallecimiento Ato Mayor 0 casos nuevos 12 acumulados ningún fallecimiento San José de Ocoa 1 caso nuevo 5 acumulados 0 fallecimiento La provincia Santo Domingo 52 casos nuevos 1.135 acumulados 158 recuperados y un fallecimiento Los totales generales son 209 casos nuevos con un acumulado de 6.135 casos una tasa de positividad de 27.08% 910 recuperados de clínicas y hospitales 5 nuevos fallecimientos con un acumulado de 278 casos Hasta la fecha las comorbilidades preponderantes son 31% a hipertensión arterial 24% a la diabetes y un 6% a la enfermedad pulmonar crónica Con relación a las recomendaciones el Ministerio de Salud Pública mantiene las indicaciones generales de higiene en el hogar personales y públicas como indicación fundamental mantener la limpieza intradomiciliaria usando preferiblemente hipoclorito de sodio el uso el uso de la mascarilla en aquellos pacientes sintomáticos o que han sido diagnosticados positivos e igualmente para aquellos que llevan a cabo el tratamiento y seguimiento de esos pacientes mantener el distanciamiento físico entre las personas y llevar la mascarilla cuando se salga al espacio público visitando supermercados colmados o conglomerados sociales determinados en los casos en que se presente sintomatología acudir de inmediato a la asistencia médica más cercana a los supermercados bancos y espacios de servicios mantener la distancia entre los clientes y visitantes de manera que pueda evitarse el contacto físico lo más que se pueda igualmente exigir de manera obligatoria el portar las mascarillas de protección según se ha indicado previamente a los prestadores de salud garantizar la protección física a los médicos enfermeras personal de laboratorio y de apoyo de emergencias áreas de triaje en las áreas de ambulancias y transporte así como en cuidados intensivos y salas intermedias de clínicas y hospitales igualmente a las direcciones provinciales y de salud agresiar el proceso de monitoreo y verificación y seguimiento de alarmas verificación de la situación de los hospitales y clínicas tanto en UCI como en hospitalizaciones así como las atenciones que se prestan en ambulancias del CRUE o de otros mecanismos de asistencia aplicar las medidas estándares de prevención y control de infecciones realizando las operaciones de limpieza frecuente en emergencias áreas de triajes o habitaciones desalojadas dedicadas al COVID-19 muchísimas gracias muchísimas gracias ministro y buenos días iniciamos con Winnie Polanco muy buenos días señor ministro el periódico diario libre ha publicado que tienen por delante que también entiendo nosotros debemos de ponderar precisamente los Estados Unidos de América a través de su embajadora en la República Dominicana Robin Bester nos ha dicho a todos los dominicanos de que el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a dar asistencia técnica y de equipo para ayudar y contribuir con las elecciones tanto de febrero como de mayo del año que viene ¿qué significado tiene eso para usted? es un buen ejemplo de lo que discutía anteriormente el gobierno norteamericano es más los Estados Unidos en sentido propio es un país de fuertes instituciones y con un apego al desarrollo democrático de aquel país y de toda la región de suma importancia y de suma de mucha de mucha oportunidad nosotros vemos con muy buenos ojos que el gobierno norteamericano haya ofertado su asistencia y también veríamos con muy buenos ojos que el gobierno perdón que la Junta Central Electoral en este caso asuma como suyo esa asistencia y pueda podamos contribuir o podamos ayudar a que el gobierno norteamericano y sus instituciones puedan acompañarnos en el proceso electoral venidero todo aquel que tenga buenas intenciones para con República Dominicana un país inmerso en una región como la nuestra debe de ser bienvenido para bien de la República Dominicana y de su democracia licenciado José Ignacio Paliza ¿cómo ve usted esa campaña que ha venido desarrollando primero en las primarias y ahora a nivel nacional con miras a llegar a la presidencia de la República la campaña del PRM Luis Abinader aliados los aliados que ha hecho ¿cómo le explica usted? mire el compañero Luis Abinader ha venido desarrollando impulsando una campaña electoral diferente rica en propuestas inclusive hace algunas semanas en un hotel de Santo Domingo se pusieron a andar las bases de lo que sería un proyecto de gestión gubernamental un plan de gobierno pero solamente sus cimientos porque la idea es que ese plan de gobierno esté construido por todos por usted por mí por los ciudadanos que hoy nos ven en la televisión es un esfuerzo mancomunado de todos lo que queremos porque este no debe ser el gobierno de Luis debe ser el gobierno de todos claro encabezado por Luis pero nuestra idea es una mucho más colectiva es una mucha más incluyente mucho más plural y en todo el transcurrir de la campaña de Luis ha sido una basada en esas ideas esta semana por ejemplo respondimos un llamado de la juventud dominicana que siempre que recorremos el país que Luis recorre el país le preguntan ¿qué hay para mí? y nosotros le hemos respondido a la juventud dominicana de que queremos junto a ellos construir su futuro y por tanto el transcurrir de la campaña de Luis Abinader y del PRM estará muy alrededor de esa necesidad no solamente de que nosotros somos la única alternativa que tiene el país sino que somos merecedores de esa oportunidad ¿y cómo entiende usted que ha sido ese comportamiento de ese candidato íntegro Luis Abinader ese candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón precisamente con ese desprendimiento para sumar la pluralidad política la diversidad política para que junto con el PRM venir a nivel de senadores y de la municipalidad a tener un congreso independiente ¿qué significado tiene eso para el presidente del PRM? Luis Abinader es un hombre desprendido en su propia naturaleza mucha gente no entiende el nivel o la altura de ese desprendimiento es un hombre de una vida que tanto en el plano personal como profesional de grandes éxitos sin embargo ha salido de su de su situación de confort de su vida de su vida común para poder construir junto al pueblo dominicano un proyecto de país diferente su naturaleza es de desprendimiento y en la construcción de esta de este acceso al poder nosotros hemos tenido una visión similar porque por encima de los intereses particulares están los colectivos uno de ellos si queremos impulsar el cambio es también poder propiciar que en el congreso nacional se produzca ese cambio y el cambio en el congreso solamente se puede lograr con pluralidad y por eso Luis aun cuando será presidente de la república no aspira a tener su congreso sino a tener un congreso colectivo un congreso donde la pluralidad se exprese y donde nos obliga a pactar reformas a conversar a discutir a que en el debate se puedan producir los mejores resultados es un líder que cree en el contrapeso en el poder político no como en estos 20 años que lo controlan todo y que precisamente en la diferente en los diferentes sectores de la vida nacional hay un rechazo quieren un cambio porque quieren contrapeso y quieren honestidad no quieren corrupción por eso no quieren impunidad quieren el cambio político para producir una imagen del ejercicio de decencia política es que el deseo de control de lo todo hoy va más allá de la cosa pública y de la política han tomado tanto control de todo tienen hoy tanto poder que han ido inclusive ya a intentar competir por los espacios que son propios de los empresarios quieren competir ya en los negocios en los espacios de la vida que no son de aquellos que dirigen un país y quieren hacer las cosas bien el nivel de poder es tal que creen que tienen la capacidad de hacerlo todo eso tiene que terminar este país está cansado de un ejercicio político que no sea el correcto el por qué usted está ahí no puede ser para llenar el ego personal y llenar su propia voluntad tiene que ser como una necesidad de hacer este país algo diferente entonces tiene razón una gran mayoría de dominicanas y dominicanos que están cansados de los ladronazos de 20 años y no solamente eso es que ha llevado a tal nivel su acumulación de poder que han afectado la política en sentido general han afectado el sistema en sentido general eso tiene que acabarse por eso estoy convencido de que Luis lo hará y que un gobierno del partido revolucionario moderno ese será nuestro principal compromiso romper esa esa sinergia que hoy hoy existe y por eso la idea de Luis de generar por ejemplo un nivel de contrapesos que lo haga hacer a él una mejor gestión gubernamental José Ignacio Paliza tenemos entendido que tantas dominicanas y dominicanos de los diferentes sectores de la sociedad de Puerto Plata están dándole un respaldo a su candidatura como senador para que sea nuevamente senador de Puerto Plata que ha hecho usted y que hará por ese pueblo de Puerto Plata que lo está repartando de acuerdo a todas las encuestas que diría usted me he dado cuenta don Guillermo que en mi corta vida porque soy un político de apenas 38 años de edad que lo importante no son las posiciones que usted alcance sino que usted hace desde ahí ese es el ejemplo y en el trabajo que usted pueda desarrollar el que lo puede ir llevando a tal o cual sitio hoy yo soy senador mañana podría tener una posición de mayor o menor importancia pero sigue siendo medular la idea de contribuir y trabajar para hacer de la República Dominicana un espacio totalmente diferente a mí me ha llenado por ejemplo de mucho compromiso de orgullo no solamente representar a mi provincia es más con excepción de ser padre es lo que más de orgullo me ha llenado pero poder ir hoy al Congreso Nacional y decir que yo voté 22 veces que no por Odebrecht y que mi provincia se sintió representada por un legislador de esa naturaleza y bueno una de las grandes discusiones que he tenido los próximos días en los próximos los últimos días ha sido cuáles son los pasos míos a seguir he recibido mediciones de campo que indican que más del 64 66% de la población se siente identificado con la gestión que hemos impulsado como senador el propio viernes vivimos una gran manifestación de apoyo al PRM a Luis Sabinader y a los esfuerzos que hemos impulsado en las calles de Puerto Plata con mucho con mucho orgullo vía profesionales a hombres y mujeres que no militan en la política a jóvenes marchando junto a nosotros en las calles de Puerto Plata para hacer que Puerto Plata pueda tener un mejor espacio de vida esos son los elementos que a mí nos impulsan a pesar de la idea de presentarnos una vez como senador de la provincia de Puerto Plata y poder representar a mi provincia con el mayor nivel de altura y el mayor nivel de apego y compromiso con lo que representa ser puertoplateño y puertoplateña ¿y qué le dice usted a esos laicos católicos y autoridades esclesiásticas y pastores evangélicos que en Puerto Plata lo están apoyando que cree en usted ¿qué usted le diría? no solamente a ellos es mucha mucha gente buena mucha gente seria la que nos toca las puertas y nos impulsa a ir por más le repito don Guillermo nada en la vida puede llenarme a mí más de orgullo que eso es más yo con 27 años me presenté a diputado al Congreso Nacional y Puerto Plata creyó un joven nueva vez seis años después me presenté siendo también muy joven a senadores recibí el respaldo mayoritario de mi provincia para poderlo representar eso tiene demasiado compromiso en mí demasiado peso en mí por eso a esos a esos religiosos que usted menciona a los profesionales a los jóvenes de mi provincia a sus mujeres a los campesinos de la provincia de Puerto Plata al buen amigo Kilito Mamey que es el presidente de mi partido político a ellos no puedo quedarle mal a ellos y por ellos he trabajado en el Congreso Nacional y por ellos haré cuanto esté en mi alcance para poder hacer de ese espacio que a mí me ha dado tanto y que ha reconocido tanto en mí lo más que pueda para hacer de ellos bueno imagen y semejanza de sus deseos sabemos nosotros que usted como senador de Puerto Plata ha estado impulsando todo lo que es el desarrollo del turismo es decir los aportes que el turismo en Puerto Plata le da a la industria ¿qué dice usted? Mira Puerto Plata en materia del desarrollo turístico ha tenido un nuevo empuje sobre todo porque el sector privado puertoplateño ha creído en su propio futuro y ha tomado el control de él el esfuerzo claro mancomunado público pero sobre todo privado ha hecho de Puerto Plata un espacio tan brillante como fue en sus mejores momentos claro hay elementos que todavía quedan por culminar o cumplir hay esfuerzos que hay que impulsar para poderlos consolidar por ejemplo las vías de comunicación todavía que conectan a Puerto Plata con el resto del país hacen que Puerto Plata sea una isla dentro de la propia isla tenemos todavía el vertedero de Puerto Plata cielo abierto ahí pendiente a que sea intervenido y que sea clausurado en nuestra terminal aeropuertuaria también todos aspiramos a que puedan hacerse los esfuerzos de comercialización que permita recibir más aviones y más pasajeros tenemos que hacer los esfuerzos de lugar desde el sector privado para hacer que Puerto Plata como pueblo sea tan atractivo que pueda seducir a quienes nos visitan por vía de cruceros a que lleguen a Puerto Plata son muchos los elementos que tenemos que impulsar desde el sector público y también del privado y de manera conjunta quizás la labor fundamental de un legislador es hacer posibles que esas sinergias de ambos sectores puedan producirse ojalá que en una en el próximo en el devenir próximo sobre todo con Luis Sabinader de presidente que es un presidente del sector turístico es un presidente del sector más vinculado a mi provincia que ha tenido participación en el turismo puertoplateño puedan producirse esos niveles de comunicación y que existen articuladores que puedan permitir que aquellos elementos que faltan por cumplir y satisfacer en Puerto Plata como la famosa hospital de Sosúa pueden culminarse como consecuencia de ese buen flujo comunicacional licenciado José Ignacio Paliza Luis Sabinader el candidato presidencial PRM y aliados de tantas esperanzas ¿cómo lo visualiza usted finalmente con ese respaldo de todos los PRMistas de todos los aliados en todo el país sumándose a esos propósitos de llevar a la presidencia de la república a Luis Sabinader ¿qué podría usted decirme? La militancia del partido revolucionario moderno en pleno se siente orgulloso del candidato que exhibimos es más le haré una confesión interna en los últimos días hemos estado en el proceso de conformar nuestras boletas municipales y siempre cada uno de nuestros dirigentes en sus respectivas provincias sienten algún nivel de deseo de presentar una candidatura a un proyecto específico sin embargo hoy frente a la posibilidad de llegar al poder y llevar a un hombre como Luis Sabinader a dirigir los destinos del país siente usted cada día en conversaciones con esos dirigentes la habilidad y el deseo si es necesario de ceder a sus propias apetencias personales a su propio proyecto para abrazar el colectivo es una identificación completa más allá del PRM sino de la familia dominicana con un proyecto de cambio que representa hoy y sustenta hoy el partido revolucionario moderno alrededor del compañero Luis Sabinader licenciado José Ignacio Paliza usted tiene la oportunidad aquí en Aeromundo de hacer una exhortación y de esa manera se despide de su querida familia dominicana don Guillermo ante todo agradecerle a usted esta oportunidad que me da de acompañarlo en Aeromundo y del espacio que le brinda al pueblo dominicano de desahogo de expresión y de proyección de sus proyectos para el futuro decirle al pueblo dominicano que juntos somos más fuertes que juntos tenemos la capacidad de doblegar voluntades que juntos somos invencibles imparables somos arquitectos de nuestro propio destino si lo hacemos juntos alrededor del compañero Luis Sabinader de las propuestas que hemos presentado mancomunadas frente al país tendremos la capacidad de transformar el futuro de la República Dominicana necesitamos de todo hombre de toda mujer de bien de nuestra juventud que siente que de alguna forma ha perdido las fuerzas inclusive cuando marcha por las calles de Santo Domingo en oportunidad no tiene respuesta a sus necesidades que vengan y acompañen esta alternativa de cambio que representa hoy el compañero Luis Sabinader y todas las propuestas del partido revolucionario moderno hemos hecho un gran esfuerzo de demostración de esa necesidad de ser incluyentes hemos invitado a otras organizaciones políticas con grandes contradicciones con nosotros a que desarrollemos y expresemos un esfuerzo de cambio porque por encima de cualquier elemento que nos pueda diferenciar y siempre es oportuno elementos que nos diferencien hay uno hoy que nos une la necesidad de producir en la República Dominicana un cambio y ese cambio lo representa sin duda el compañero Luis Sabinader licenciado José Ignacio Paliza que placer nos ha dado tener a un joven líder presidente del partido revolucionario moderno haciendo lo que tiene que hacer para fortalecer al PRM para fortalecer al candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón a Luis Sabinader hoy el pueblo dominicano ha tenido la oportunidad de ver a un joven líder del PRM haciendo lo que quiere la mayoría del pueblo dominicano es decir fortaleciendo las esperanzas para el cambio político y haciendo una exposición clara del trabajo que usted hace en Puerto Plata para que con ese respaldo del pueblo de Puerto Plata de esa provincia contribuya al precisamente al triunfo del PRM y de Luis Sabinader le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el doctor Roberto Furcar responsable de la coordinación general del proyecto Luis Sabinader presidente Roberto Furcar es un destacado líder del partido revolucionario moderno comprometido también con el fortalecimiento de la democracia y la libertad en la república dominicana doctor Roberto Furcar nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría que usted pueda explicarle al país político al pueblo dominicano y al pueblo perremeísta las primarias del próximo domingo el domingo 6 de octubre ese gran compromiso que tiene el pueblo perremeísta para ir a fortalecer su partido para escoger su candidato presidencial por mayorías como lo explicaría usted buenos días muchas gracias don Guillermo muchas gracias a toda la legión de seguidores de Aeromundo en todo el país y allende los mares a través de las redes comunicacionales y de la internet bueno en 7 días justamente don Guillermo estaremos celebrando la primaria del partido revolucionario moderno un evento interno del que nosotros esperamos que va a salir fortalecido nuestro partido que va a salir reconfirmada la unidad interna y sobre todo crecida la esperanza de los perremeístas y del pueblo dominicano en ese poderoso instrumento de lucha para construir democracia para recuperar institucionalidad y para aportarle a la sociedad dominicana son unas primarias con un padrón propio del partido revolucionario moderno se han convocado a votar un millón trescientos mil inscritos aproximadamente van a funcionar bajo la dirección de la junta central electoral aunque el partido tiene una comisión organizadora preparatoria de esas primarias en apoyo a la junta central electoral presidida por nuestro secretario nacional de organización el compañero ingeniero de línea ascensión por el secretario de educación Rafael Santos por la secretaria general Carolina Meía también acompañado por nuestro presidente José Ignacio Paliza por la secretaria de mujer la compañera Sara Paulino por la secretaria de frentes sectoriales la compañera Giannila Vásquez y por la dirección de tecnología por la dirección de las mujeres la dirección de la juventud y esa comisión es una especie de comisión de apoyo de comisión preparatoria interna por eso se llama comisión de elecciones internas que ayuda a facilitar el proceso que va a dirigir la junta central electoral nosotros esperamos tener un proceso democrático una fiesta de la democracia donde participen masivamente y entusiastamente todos los compañeros en todo el territorio nacional estamos sintiendo don Guillermo una gran movilización política de los perremeístas en todos los municipios en todas las zonas en todo el país he estado en todas las regiones en las últimas semanas y le puedo asegurar que están esperando con ansia la oportunidad de ratificar la candidatura presidencial de compañero Luisa Binader que es la candidatura mayoritaria no solamente de nuestro partido sino de la oposición y del pueblo dominicano de manera que este domingo yo espero que vamos a estar celebrando a las 6 de la tarde una victoria del partido una victoria de la democracia una victoria de la esperanza y una victoria de la institucionalidad democrática del país doctor roberto furcar 46 encuestas diciendo que el candidato favorito para convertirse oficialmente en el candidato presidencial del partido revolucionario moderno es Luisa Binader que significado tiene eso para usted esta semana el jueves en la noche la tardecita noche estuve en Nizao de la provincia de Peravia donde también le mandan saludos a aquella gente entusiasta con mucho calor mucha gente buena gente humilde gente trabajadora allí hemos proclamado la candidatura por parte del proyecto Luisa Binader del compañero Eliazar Guerrero como nuestro candidato alcalde que yo espero que va a ganar con alrededor de un 90% las primarias en su municipio hermano de Vladimir de una familia humilde de gente trabajadora de profesionales del deporte pero de gente que nunca ha abandonado su comunidad que convive con la gente que comparte con la gente que ayuda a su pueblo sin ser alcalde lo encontré terminando una pequeña obra que él dio como colaboración a su comunidad y me preguntaban eso mismo por qué es que Luis va a ganar ampliamente la primaria del PRM y por qué va a ser presidente de la república y yo lo resumo en tres factores fundamentales en lo que tiene que ver con los factores internos en primer lugar porque Luis se ha convertido en la carne del cambio Luis es la expresión del cambio cuando la gente dice cambio hoy en la república dominicana está pensando en Luis Abinader cuando dice renovación está pensando en Luis Abinader cuando dice ética cuando dice decencia cuando dice que no es corrupto ni ladrón cuando dice no corrupción cuando dice no robo piense en un hombre que como reitera usted no es corrupto ni ladrón de manera que Luis Abinader es hoy el ciudadano dominicano que encarna la idea y el deseo de cambio de la mayoría de la sociedad dominicana ese es el primer factor el segundo factor es la trayectoria de hombre limpio de hombre de trabajo de hombre coherente de un buen técnico de un profesional que se ha dedicado con pasión a estudiar los problemas de la república dominicana y a estudiar junto a compartir junto con muchos profesionales con muchos ingenieros con muchos arquitectos con muchos abogados con planificadores estratégicos con gente de todas las áreas de la salud de la educación a través de nuestra comisión de políticas públicas presidida por una persona brillante y honesta profesionalmente como es el compañero y amigo Miguel Seara Aton y ahora también apoyado por el compañero Lisandro Macarrulla que está haciendo un excelente trabajo en beneficio de Luis Abinader y Luis está estudiando todos los días uno por uno los problemas del país construyendo soluciones y oiga que programando la aplicación de esas soluciones en el cuatreño que les tocará dirigir y sobre todo identificando la fuente mediante lo cual lo va a solucionar ese es el segundo factor la trayectoria de un hombre correcto y limpio de un hombre ético y decente de un hombre prudente de un hombre amigo y de un hombre sencillo y el tercer factor es el siguiente don Guillermo en la historia política dominicana jamás un precandidato había construido una maquinaria política organizacional en todo el territorio nacional y en el exterior como la tiene hoy Luis Abinader usted comienza en Puerto Plata y lo que Luis tiene en Puerto Plata es una maquinaria que se confunde con el partido de poderosa influyente que es coordinada por el compañero Ramón y usted sigue para en Santiago tenemos una maquinaria que incluye tres de los cuatro diputados los líderes de la región del municipio de Santiago con Rosa Santos con Ulises Rodríguez con todos los diputados de allí Ulises Rodríguez coordinando el municipio Rosa Santos coordinando la provincia lo mismo digo con La Vega el doctor Agustín un diputado y abogado joven de allí un servidor de la comunidad que coordina nuestra provincia pero lo propio podemos decir de la provincia de Duarte donde los diputados de allí encabezan la coordinación de una estructura poderosísima invencible pero lo mismo pasa en el odeste con Agua con Samaná con Sánchez Ramírez en la línea noroeste pero si vamos al sur usted comienza en Elías Piña sigue San Juan Azua Peravia Ocoa San Cristóbal Barahona Independencia Bauruco Pedernales y si usted me pregunta donde hay una debilidad organizacional de Luis en todas las provincias que le he mencionado yo le puedo hacer a usted que no tenemos hoy una sola provincia débil en el país ese es el tercer factor porque en unas primarias es fundamental contar es una cosa fundamental contar con una estructura dirigencial que oriente a las personas que los conduzca a votar que conozca a la gente que conviva con la gente y que lo acompañe en ese día de la decisión libérrima de escoger su candidato presidencial ganador que lo será Luis Abinader Doctor Roberto Fulcar el brazo político del gobierno todavía el partido de la liberación dominicana escogió primarias abiertas con el padrón de la junta central electoral estamos hablando de 7 millones 662 mil dominicanos electores el partido revolucionario moderno con el padrón interno de 1 millón 300 mil personas ¿qué significado le da usted a esas dos posiciones? Don Guillermo se trata de una decisión política que tomó a tiempo nuestro partido desde el momento que comenzamos a discutir el proyecto de ley electoral y de ley de partidos y agrupaciones políticas nosotros decidimos tener un padrón propio y hacer primarias con los militantes del PRM no nos interesa intervenir en los asuntos internos de otro partido ni permitimos ni aceptamos bajo ningún concepto que otra fuerza intervenga en los asuntos internos del PRM vamos con eso a dos modalidades a la primaria del próximo domingo el PLD la cúpula del PLD va con el padrón general del país el de la junta central electoral y nosotros vamos con el padrón interno del PRM ¿qué va a significar eso? que terminado este proceso el domingo en la noche el país va a hacer una comparación va a comparar cuál de las dos decisiones políticas y cuál de los dos modelos fue más exitoso la convocatoria nuestra con un padrón propio de un millón trescientos mil militantes y la convocatoria del PLD con el padrón general del país ¿y qué es lo que se va a comparar? se va a comparar el éxito de la convocatoria de cada partido vamos a ver qué por ciento del millón trescientos mil militantes del PRM acudieron al llamado de la dirección del partido para ir a votar y qué por ciento del padrón de siete millones convocado por el PLD acudirá a votar en la primaria del PLD y en esa comparación yo no tengo ninguna duda saldrá ganando el partido revolucionario moderno y su política de padrón propio con primaria con padrón propio y que la militancia decida el destino de su partido ¿qué significado puede tener para ese coordinador general del proyecto Luis Abinader presidente en el partido revolucionario moderno? el significado que tiene dos precandidatos del continuismo el corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina y más de lo mismo Gonzalo Castillo otro multimillonario de esos 20 años del PLD gobernando gobernante gobernando con corrupción pública y privada ¿qué diría usted? compartía esta semana pasada un encuentro formidable en la circuncrición 3 del distrito nacional con los dirigentes todos los dirigentes de esa circuncrición y con la coordinación del distrito nacional me acompañaban los compañeros Rolfi Rojas que es nuestro coordinador en el distrito nacional el compañero Alfredo Pacheco que es nuestro coordinador en el gran Santo Domingo y nos acompañaba todo el equipo de esa circuncrición y me preguntaban eso ¿qué pensaba yo que iba a pasar con la primaria del PLD y cuál sería digamos el preferido para nosotros? y yo le dije lo siguiente muy sencillo nosotros no tenemos preferidos en el PLD a nosotros no nos importa cuál sea el candidato del partido de la liberación dominicana cualquiera que sea el candidato que salga de la convención de la primaria del PLD será más de lo mismo don Guillermo más corrupción e impunidad más delincuencia y criminalidad más falta de servicio público de calidad menos calidad de vida de la gente menos solución de los problemas más insensibilidad y sobre todo más prepotencia más arrogancia y menos capacidad para resolver los problemas del país cualquiera que sea don Guillermo el candidato que salga de la primaria del PLD viene dañado de origen porque no se puede sacar agua limpia de un pozo sucio y ese pozo que representa la cúpula del PLD es el sucio de la política dominicana que ensombreció la democracia que retorció la institucionalidad del país que no deja que las instituciones funcionen que es capaz de promover que militares con el uniforme puesto y respeten a sus instituciones y respeten la constitución y las leyes del país para salir a promover con uniforme puesto mediante un video para salir a promover un candidato del PLD y luego cuando la sociedad toda le cae encima entonces aparecen con un aguaje supuestamente suspendiéndolo cuando ya han hecho la promoción con él ese es el modelo del PLD de manera que no se trata de si es Juan o Pedro el que sale electo en la primaria del PLD es más de lo mismo y saldrá dañado repito don Guillermo no se puede sacar agua limpia de un pozo sucio ¿por qué a qué usted le atribuye doctor Roberto Furcar que un hombre que haya sido presidente tres veces como el corrupto y abusador de Leónel Fernández no le dice al país que es un hombre honesto que es un político que no es ladrón que es un político que respeta los fondos públicos el dinero de nuestros impuestos y su otro que lo enfrenta Gonzalo Castillo tampoco habla de eso no pueden hablar de corrupción no pueden hablar de impunidad no pueden hablar de ética política no pueden hablar de respeto a las leyes no pueden hablar de respeto a la constitución han pateado las leyes han pateado la constitución de la república han permitido e impulsado la corrupción han tapado a los corruptos han vulnerado la justicia han penetrado la justicia han controlado la justicia para tener corruptos preferidos y corruptos atacados es decir ellos han corrompido la república dominicana y han dañado moralmente a la sociedad dominicana el proyecto presidencial que encaminamos en este momento el gobierno del cambio que proponemos presidido por Luis Sabinader tendrán el centro de todo lo que tenga que hacer la recuperación ética de la república dominicana Luis Sabinader tiene eso muy claro todos nuestros planes para mejorar la calidad de vida de la gente para obtener empleo para darle oportunidades a nuestra juventud para tener agua potable para resolver el problema de la salud de la seguridad social de la educación tienen como una especie de eje transversal que es la recuperación del honor en la conducción del estado de la palabra del presidente del respeto a la presidencia de la república del valor del ejemplo usted puede tener miles de leyes que controlen o intenten controlar el tema de la corrupción y la impunidad pero hay una cosa que es fundamental el valor del ejemplo don Guillermo un presidente que diga claramente a su país este gobierno lo presido yo y en mi gobierno no va a robarse y el que ose hacerlo rompe sus relaciones conmigo se va del gobierno y yo mismo lo someto a la justicia ese valor del ejemplo debe empezar obviamente con un presidente que no esté yendo como es el caso de Luis Sabinader que no está pensando ir al poder ejecutivo para enriquecerse ni para enriquecer su familia ni para enriquecer su equipo político ni sus compañeros ni sus allegados es el valor del ejemplo y con ese valor del ejemplo de la vida y de la conducta de Luis Sabinader como presidente de la república recuperaremos ética y moralmente la república dominicana entonces tiene razón Luis Sabinader cuando está diciendo que él es el primero que va a presentar al pueblo dominicano su patrimonio es decir cada peso que ha ganado junto a su familia ¿cree usted que eso lo harán los que salgan en los demás partidos políticos? no pueden hacerlo no pueden explicarlo no pueden justificarlo no pueden enseñárselo al país porque si el país supiera la hoja conductual y la hoja de desempeño privada y pública de muchos de los dirigentes de este país especialmente de los miembros de la cúpula del PLD le daría terminaría de darle la espalda como ya lo está haciendo masivamente hay demasiada gente en la dirección de ese partido que no puede explicar sus riquezas que no pueden explicar sus gastos que no pueden explicar sus lujos que no pueden explicar su derroche en cambio en cambio tenemos en la oposición al líder del partido revolucionario moderno y al líder de la oposición el próximo presidente de la república Luis Sabinader que él mismo ha dicho pongo a disposición de los organismos del Estado y de la sociedad dominicana y de la sociedad civil todo lo que soy y todo lo que tengo para que puedan hacer el escrutinio del lugar y no tengo ningún temor ese es el presidente que se merece un pueblo bueno como la república dominicana este país no merece que lo engañen tanto sabe lo que es de Juan Guillermo un país que le ha dado a Leonel Fernández tres veces la presidencia de la república y lo que hizo fue vender las empresas del Estado poner en manos privadas a precios de vaca muerta el patrimonio nacional usted sabe lo que es este país darle dos oportunidades presidenciales a Danilo Medina y lo que más se recuerda de esas dos oportunidades es que modificó la constitución para reelegirse una y que ahora intentó modificarla para reelegirse otra vez a nosotros nos parece que es una falta de sentido de la historia del sentido por la posteridad de no pensar como te van a recordar que bonito sería un presidente ir al gobierno cumplir su misión aplicar su plan de gobierno y después sentarse a celebrar el hecho de que el pueblo disfrute de las medidas y las soluciones de los cambios de las modernizaciones y de las soluciones que le dio a su país así que nosotros concebimos el rol de un presidente un presidente es el primero entre sus iguales por eso tiene que ser el modelo entre todos los ciudadanos y tiene que ser el ejemplo para todas las familias dominicanas y ser ladrón jamás que significado puede tener para el peledeísta si una cosa niega el rol de un presidente es precisamente tener una inconducta como tal que puede querer un hombre o una mujer al que su pueblo lo ha escogido para que lo gobierne que más grandeza puede tener que esa decisión de un pueblo de que él lo gobierne pero al PLD le pasaron dos cosas en primer lugar se alejó se alojó en su manera de pensar se alojó un pensamiento patrimonial ellos consideran el estado como una propiedad suya de tal manera que estas críticas por ejemplo que nosotros hacemos que usted hace regularmente aquí en Aeromundo y que yo hago por el este por el sur por el norte donde voy ellos lo consideran como que somos intrusos que nos estamos metiendo en una cosa que es privada que es de su propiedad esa es la visión patrimonial que tienen del estado y de la política de la dirección del PLD y en segundo lugar ellos tienden a endiosarse ellos se ponen un saco una corbata se ven al espejo y se consideran semidioses y a veces por encima de Dios algunos de ellos incluso le han mentido al propio Dios por el cual han jurado y después rompen los seguramentos eso es lo que ha pasado un grupo endiosado un grupo borracho de poder y un poder utilizado no para bien no para resolver los problemas del país sino para ellos y quieren más poder para con ese poder conseguir más dinero y con ese dinero conseguir más poder que es lo que yo llamo el círculo vicioso del enriquecimiento al vapor y del abuso del poder entonces está justificado que mayorías pobres y clase media están hartos y cansados de un continuismo de latrocinio ¿qué diría usted? que se está escuchando en todas partes de la república y en el exterior un coro de millones de voces gritando el cambio va y el PLD se va y ese coro que lo inauguramos hace alrededor de un mes en la circuncrición 3 del distrito nacional en un acto maravilloso que tenía lugar allí nos paramos y planteamos esa consigna y esa consigna está recorriendo todos los rincones del país desde que uno llega y se para y dice tres palabras la gente dice dos cosas dice primero el cambio va y el PLD se va y cuando se refieren a la primaria del PLD dicen claramente que no puede salir agua limpia de un pozo sucio y Luis es el cambio y hay una voluntad de cambio mayoritaria que alcanza el 75% de este país y cerca de un 70% que dice que debe gobernar otro partido y algunos que el cambio tiene que se erradicar y un 60% que dice que quiere que Luis Abinader sea presidente de la república por eso todas las encuestas lo colocan por encima de todos los aspirantes presidenciales de todos los partidos políticos y por eso también don Guillermo vamos a estar claros con mucho cariño con mucho respeto con mucha armonía con mucho sentido de humildad y espíritu unitario vamos a la primaria del PRM pero vamos a estar claros la primaria del PRM son el cumplimiento simplemente de un requisito quizá no fuera necesario hacerla pero lo manda la ley y lo manda el estatuto del partido y nosotros respetuosos como somos de ella tenemos que cumplirla es como la pelota don Guillermo el bateador de un honrón va corriendo lento pasa por la primera va para la segunda y va para la tercera el play está lleno todo el mundo aplaude todo el mundo sabe que anotará todo el mundo sabe que es carrera y ya han anotado la carrera pero tiene que pasar por tercera base porque la norma manda que pise la tercera base esto es simplemente Luis Abinader tiene que pasar por esta tercera base pero esta la candidatura de Luis Abinader el domingo en la tarde será una carrera anotada doctor Roberto Furcar con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación quiero en primer lugar don Guillermo agradecerle esta contribución que hace usted que hace Aeromundo a la institucionalidad y a la democracia de la República Dominicana en mi nombre en el nombre de Luis Abinader en el nombre de nuestro equipo político y en el nombre de nuestro partido revolucionario moderno hacer ese reconocimiento justo porque agradecer es de gente buena y es de gente limpia en segundo lugar decirle que tenga la absoluta seguridad de que vamos a tener unas primarias ordenadas unitarias con decencia con respeto y con organización decirle a todos mis compañeros del equipo político de Luis Abinader que hemos trabajado duro que terminamos las elecciones del 16 y al otro día comenzamos a trabajar de nuevo sin secarnos el sudor y hoy tenemos el resultado de todo ese sacrificio de todo ese sudor quiero agradecer a todos nuestros coordinadores políticos de las zonas de los distritos de los municipios de los frentes sectoriales de las mujeres de la juventud de las seccionales del exterior del sector externo de OLA del gabinete presidencial de la comisión de políticas públicas a todos nuestros compañeros del cuerpo de supervisores maravillosos de supervisores políticos que tenemos uno para cada provincia a los enlaces a la dirección de operación de nuestro proyecto agradecer todo el esfuerzo todo el sacrificio que vienen haciendo desde cuando nadie creía para llevar a tener en Luis Abinader el primero entre los preferidos de los dominicanos para alcanzar la presidencia de la república decirle a mis compañeros de la otra corriente que encabeza el compañero Hipólito Mejía que el domingo no habrá derrotados en el partido el domingo tendremos una fiesta de la democracia entre compañeros entre amigos entre caminantes juntos por la misma causa y al otro día estaremos unificándonos estaremos participando con ellos incluyéndolos en el comando de campaña compartiendo el programa de gobierno y también compartiendo el compromiso de ejercer el buen gobierno el domingo Luis será proclamado candidato presidencial oficial del PRM el PRM crecerá a puntos el domingo las cosas estarán más claras y el lunes sigue la batalla contra la grande contra la cúpula del PLD porque ahora sí que vamos por la grande a derrotar a quienquiera que sea el candidato que salga de la primaria del PLD es el momento del cambio y no hay fuerza que puede evitar el cambio que viene el próximo año con la ayuda de Dios en este país que merece un gobierno mejor un gobierno decente un gobierno limpio un gobierno ético y un gobierno que resuelva sus problemas fundamentales gracias don Guillermo gracias a Aeromundo gracias a nuestro equipo político gracias al partido revolucionario moderno gracias país por creer en la propuesta de cambio y renovación que representa Luis Sabinader que bueno doctor Roberto Furcar que usted sea un intérprete correcto de la mayoría de los PRMistas en todo el país que bueno que usted sea es el líder que apoya al cambio político y que el próximo domingo se va a manifestar soberanamente los PRMistas para escoger al candidato que no es corrupto ni ladrón a Luis Sabinader que bueno que usted explique como lo ha explicado hoy que no hay ni vencidos ni vencedores sino lo que hay es un partido grande un partido como el partido revolucionario moderno que Luis Sabinader a la cabeza lo llevará al poder político que bueno que hombres y mujeres junto a usted están patrocinando ese cambio para que cada cuatro años tengamos un presidente diferente y de un partido diferente le reiteramos que este programa siempre estará a su disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el coordinador general del proyecto Luis Sabinader presidente el líder del PRM uno de los líderes Roberto Furcán de la semana de la semana el presidente de la semana se va a ir